Música Escuchame, ¿te has quedado con Gino dos horas y recién te pones nerviosa? Imagínate Después de eso que te vas a poner nerviosa, ¿no? Dos horas acá Conchita Ya somos amigos y a partir de ahora no sé a quién darle el pésame ¿Qué es Galpón? Galpón es garaje en Argentina ¿En argentino? Sí Lo que pasa es que yo empecé con la tienda en el garaje de mi casa Me apodé en el garaje de mi papá y armé una tienda ¿Te decís argentina que decís yo comencé? Yo comencé en el garaje Ya está Son dos marcas que se han unido Galpón es todo lo que es la ropa Y tres piezas es todo lo que es elementos de decoración y detallitos para regalos ¿Y ese cuánto trabajan juntas? Hace, recién en esta tienda, hace como dos meses que comenzamos el proyecto de ya juntarnos las marcas y todo Pero antes han hecho cosas juntas No, no ¿Chiquitas? No, nada ¿Y un de cueritos en la playa? No ¿Cómo así decidieron juntar dos marcas? Lo que pasa es que nosotros tenemos una tienda en Conquistadores que es Galpón Romantic Vintage Y lo que pasaba es que la gente que venía por ropa también quería llevarse a veces Te ponían el polo en el mostrador y decían También quiero ese reloj ¿Y este cuadro? Y nosotras no Un choro, un choro Y esas cosas eran de tres piezas que es de Vanessa ¿Han pedido tu florcita? No, pues eso no se vende No, una de las de tu vestido, digo Bueno, eso sí se puede Te regala, dice Por favor, corre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Oye, te ves muy bien corriendo así por una tienda, sobre todo ese paso de olímpico Sí, de mujer todavía, ¿no? O sea, eso no es bueno ¿Perdón? Tienda de mujer, un hombre corriendo adentro Pensé que pasó de mujer Ah, no, pasó de mujer jamás ¿Qué pasó de mujer? No, yo no soy de esos, ah, te aviso Solo lo puedo confirmar porque tienes una esposa y eso no es garantía de nada Exacto, acá está la niña, para que veas que es verdad Gracias por los detalles, pero prefiero no saberlos ¿Qué es modelo de la tienda? No, puedo serlo ¡Claro! ¿Puede ser? Ah, necesitará tu permiso para ser modelo ¿Y a qué modele? Pues, ¿no? ¿Ropita de la tienda tiene? Sí, modelo de la área, tiene el porte, mira toda alta, bonita ¿Tú? No, es una chata Sí, un poco chata Tiene que ser seguro de sí mismo Peruana, pues, también eres chata No tengo ni un centímetro de tacón A ver, a ver Ah, ¿verdad? Entonces, tú eres más alta que yo, ¿ves? ¿Tú eres chatita? Por supuesto Ah, la chaturri No, mentira ¿Tú eres de relaciones a público? No, no exactamente, pero... ¿No te gusta? ¿Conversar? Sí ¿Por qué me estás haciendo así si yo no tengo? Eso es una sacar cachita Por favor ¿Pero y tú? Por favor Cambiamos Salud Salud ¿Por? Por el galpón ¿Y las tres piezas? Bueno, el galpón y las tres piezas, obviamente ¿Tú tienes víctima o no? No, no, no No Potencial ¿Victimario, victimaria? En camino Ahí está ¿Cuántos mesesitas? No No Have a No 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 ¡Gracias!